Tenemos en línea a una persona que conozco hace muchos años, de cuando no era senador, ni mucho menos. Éramos compañeros del programa Araujo de Primera. Él salía desde Rosario con New Jersey Central, y yo era productor del programa y hacían un personaje que otro. Pero desde aquel entonces lo conozco, te estoy hablando de la década del 90, y ahora es senador, fue candidato a gobernador, ha crecido mucho la política. El señor Marcelo Levandós, que hola Marcelo, Gaby, yo te saludaré. ¿Cómo estás? Gaby, querido, ¿cómo estás tanto tiempo? Todo bien, ¿y vos? ¿Podemos hablar de alguno de esos personajes o de spoilear y lo conviene? No, ya lo he dicho, que yo era el personaje. Pero también recuerdo aquel concurso de chistes que hacíamos, que ustedes tenían que conseguir a los futbolistas y a los técnicos, que lo ganó uno que trajiste vos, que era el Patón Bausa. Se ganó un viaje al Caribe. Sí, 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 el Patón que nunca me trajo ni un alfajor de Caribe, no, que no es un alfajor de Perón. Le ganó la final a Ruggeri, contando chistes. El Patón Bausa contaba mejores chistes que Ruggeri, así que mirá lo que sería. Me acuerdo con el chiste, pero no es para contar a vos. No, 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 es más, creo que nos cancelan a todos, y más vos que sos senador. Bueno, Marcelo, se habrán acostado tarde, ¿no? Sí, sí, me acosté tarde ahí en Buenos Aires, me levanté tempranito para venir a Rosario, porque tenía actividades también por el Día de la Industria, bueno, fue esta semana y era una actividad importante, y bueno, todavía estamos ahí con varias cositas hasta la noche, así que jornada intensa. Pero, bueno, ya lo que votamos anoche quedó en el camino, porque el presidente de todo el aumento de universidades, así que otra vez el caminito para ver si se aprueba en diputados, si se aprueba con las dos terceras partes, y porque venga al Senado. Así que, bueno, otra vez en la misma instancia. Claro, y yo pensaba eso, ¿no? Digo, esto va a ser así, es tan difícil, porque, lo decía ayer acá, lo hablaba con Jorge Chamorro, digo, entre esto y cerrar el Congreso hay un paso, digo, porque, ¿de qué sirve que ustedes debatan, se junten, hablen, escriban proyectos, se peleen, los presenten, se aprueben, para que después el tipo dice, yo lo veto, chau. En un minuto tiró el laburo de un montón de gente en pos de un supuesto déficit, o superávit fiscal, mejor dicho, y no sé hasta cuándo, porque además después tenés que, cuando van a tratar de rechazar el veto, algunos diputados defeccionan, vaya a saber por qué causas. Entonces, uno, ya no sé hasta qué punto, uno llega con ganas de llevar adelante el laburo que tiene que llevar la Cámara Legislativa, ¿no? Es todo anormal, todo el movimiento es anormal, lamentablemente, y ni hablemos de alguna ley que pueda salir, que pueda tener el consenso para salir del Congreso, ¿no? Y que pueda ser aceptada en el ámbito del Ejecutivo. Generalmente siempre en la Argentina es difícil que alguien pueda exponer algo si no tiene un consenso con el Ejecutivo para que salga y después se lleva a la práctica. Pero en estos tiempos en donde, bueno, las coincidencias son tan difíciles, tan difíciles porque uno trata, vos fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una ley que trataba de recomponer mínimamente la situación de los jubilados que ganan muy por debajo de la línea pobreza y en esta tratar de recomponerla de los docentes de universidades que también están muy complicados y que están también en una distancia caótica. Es apenas recomponer un incremento salarial de poder paliar la situación y entender que la universidad no es un gasto. La universidad es una inversión para tener materia gris, para generar conocimiento, para invertir en sí, en sí tecnología. Y, bueno, pareciera que eso no alcanza, no sirve y no les gusta. Y todo se refiere a que el Excel dé negativo, mejor dicho, dé positivo o dé cero en el peor de los casos. Pero, y a costa de cualquier posibilidad, no importa el cero a costa de qué. En este caso, a costa de una situación... Perdón, Marcelo, te corrijo, te digo Marcelo porque me olvido que sos senador. No, por favor. Pero, Marcelo, te corrijo ahí porque no es que no importa a costa de qué, porque hay algunos sectores a los que no se les toca nada. Es decir, hoy lo que se le bajó a los bienes personales es tres veces el presupuesto universitario. Bueno, ayer hizo una muy buena comparación Martín Lustó. Martín Lustó hablaba también de que en el blanqueo tampoco hay aquellos que blanquean, que están blanqueando grandes sumas. Y que además, no solamente que no pagaron impuestos en su momento, sino que tampoco se le genera algún impuesto que con eso, para entrar al blanqueo, si vos hubieses establecido algún impuesto para que aquellos que blanquean lo vuelquen, se podría haber llevado claramente a incrementar o a los jubilados o a estas necesidades de las universidades, o lo que bien vos decís, el tema de bienes personales que se bajó en la recaudación. Entonces, a esos lugares también, o las empresas del RIGI, vos fijate que aquellos que van a invertir grandes sumas en el proyecto del RIGI, durante los primeros años van a tener que contribuir. Después del cuarto año, directamente van a poder llevarse todo sin dejar absolutamente nada, más que lo que generen aquí de mano de oro, de compra a lo nacional. Entonces, si se quiere el dinero para sacarlo de otro lado, de aquellos que más tienen, para poder ser solidarios con quienes menos tienen, eso está. Tenía ganas de charlar con vos de un montón de cosas. Hay un proyecto muy interesante, un par de proyectos muy interesantes que estaba viendo que presentaste, Marcelo, quien habla de Marcelo Lewandowski, senador, que es la creación de la Agencia Federal de Integración Sociourbana, que tiene la misma sigla que el FISU, el famoso FISU, pero que en realidad es algo absolutamente necesario y que tiene que ver más con la seguridad, ¿no es cierto? Sí, lo que nosotros decimos, Adriel, es que hace falta pacificar y es una medida necesaria. En un barrio intervenido o traspasado por la inseguridad y además por cuestiones sociales muy complicadas, vos no solamente tenés que intervenir con las fuerzas policiales, las fuerzas federales de todo tipo, ya sea prefectura, gendarmería, como está pasando aquí en Rosario, sino también establecer e ir a la raíz de las cuestiones que tienen que ver con lo social, en donde las posibilidades de crecimiento son muy pocas, en donde las posibilidades de salir de ese lugar para conseguir un estudio digno y un trabajo son muy pocas, entonces es una intervención integral, no solamente en el Estado Nacional, sino un trabajo con la municipalidad del lugar, con la provincia y con las entidades de un barrio establecer políticas claras en donde vos puedas tener contención, ¿qué hacemos con porque nosotros decimos ¿qué hacemos con un pibe que a los 6, 7 años empieza a consumir? Que empieza a una escala vinculada al delito producto de que vive en un ámbito realmente complejo, entonces si no hay una intervención profunda, social, en todos esos que la contención sea de un club, que sea de la escuela, que sea de una ONG, que sea de una vecinal, va a ser realmente muy complicado y vamos a estar siempre corriendo de atrás porque atacamos la consecuencia y no la causa de una generación y otra generación y otra generación de niños y jóvenes que están a expresa de caer en el delito porque, bueno, es lo primero que tiene la mano y lo más fácil en barrios que están coctados por la delincuencia. Marcelo, ya estamos casi sobre el aire de las noticias. Te quiero hacer una pregunta. ¿Vas a estar el domingo en la presentación del presupuesto? No, no, yo no voy a estar. Ok. ¿Algún motivo en especial? Porque no tenías para venir de Rosario. A ver, los quienes deben estar son, habitualmente esto se hace con la presencia de los diputados porque el presupuesto entra por diputados, los diputados ante el Ministro de Economía y algún secretario en la comisión de presupuesto. Bueno, acá se ha invitado a toda la legislatura, seguramente van a estar los senadores vinculados sin infraestructura y al presupuesto que están en la Cámara. No, no integro esas comisiones y ellos estarían presentes allí para... O sea, la pregunta de Marcelo, Unión por la Patria va a estar el domingo con sus representantes. Que, tengo entendido que sí, que van a estar y además fundamentalmente el tema de los diputados, que es la Cámara por la que ingresan nosotros. Los presupuestos se trabajan así, ingresan por diputados. Nosotros, con todas las necesidades que podemos llevar adelante, de obras, de distintas... Lo que habitualmente se hace con un presupuesto para llevar las necesidades de cada provincia, bueno, hay nexos para que en la gestión de presupuestos se coloque directamente y se ingrese ya por diputados y no realizando modificaciones o agregados cuando venga al Senado. Así que, esto se trabaja en tándem entre Senado y Diputados, fundamentalmente. Me gustaría que alguien averigüe, quizás vos podés hacer un pedido de informe desde adentro, ¿cuánto cuesta abrir el Congreso un domingo? ¿No? Un gobierno, yo lo pregunto desde ayer, porque este gobierno que la va de austero, gasta guita en pavadas, porque esto podría ser tranquilamente un lunes a la tarde o un martes. No, lo hace un domingo a la noche, con lo que hay para horas extras, traslado, los choferes de cada uno de los que laburan ahí, los diputados, los senadores, que todos tienen más o menos chofer. Entonces digo, ¿cuánto cuesta, más allá de la incomodidad para muchos laburantes, abrir el Congreso un domingo? Sería interesante tener ese número. Y el asado para los 87 héroes también. No, eso es un fake, no es verdad. Sí, no, pero además, a ver, yo, independientemente de que no coincido en casi nada, yo respeto la institucionalidad. Sí, sí, coincido. Ahora, está claro que esto es un show, digo, no hay ningún sentido. Es un show en donde seguramente hablará de generados fiscales y de una cantidad de cosas más, pero bueno, vino a la Bolsa de Comercio de Rosario, al aniversario de la Bolsa de Comercio, que es un poco como el corazón productivo, porque está en la pampa húmeda, acá se concentra el campo, la industria, la hidrovía, bueno, tenés la ciencia y la tecnología, está el corazón de la Argentina productiva. Vino, llegó, se paró ante la Tril como profesor de universidad, empezó a hablar de economía, no dijo ni feliz cumpleaños a la Bolsa, ni, bueno, ninguno de estos detalles de cortesía que habitualmente se tienen, habló de lo que quiso, no habló de producción, no habló de nada, más que de la macroeconomía y cerró el cartel y se fue. Bueno, en eso estamos, Marcelo, gracias por atendernos. Gaby, un gran abrazo, un gusto volver a hablar con vos y lo mejor. Igualmente para vos, Marcelo Lewandowski, senador, Marcelo Lewandowski de Santa Fe, que tenemos esta cordialidad porque ya lo dije al principio de la nota, quien no lo escuchó antes, nos conocemos hace más de 30 años cuando ninguno de los dos pensaba que ni que él iba a ser senador ni que yo iba a estar haciéndole una nota. Gracias. Gracias. Gracias.